Buenas tardes, hoy quiero hablar del municipio de Filadelfia como el suelo hacerlo casi a diario por las redes sociales. Yo quiero que cada uno entienda la situación real que se está viviendo en nuestro municipio. Bueno, es preocupante el tema del manejo de los recursos por parte de la administración municipal. Es preocupante el tema también de la actitud de los concejales. No sé qué es lo que realmente está pasando en Filadelfia. ¿Por qué unos funcionarios que se hacen elegir con el voto popular de todos los filadelfeños terminan prácticamente siendo aliados de un alcalde que verdaderamente no es muy querido en el municipio, justamente por lo que hace? A ver, comencemos por las falencias que hay, tanto en el corregimiento, en los otros cinco corregimientos, en la cabecera municipal, con los grandes proyectos que se venían gestando desde la administración pasada, desde algunas administraciones pasadas. No es el caso de la central de sacrificio. Bueno, el consejo le aprobó un proyecto de acuerdo donde se iba a conformar una sociedad de economía mixta, pero pues hasta ahora no han pasado de ahí, no se ha visto nada más. El hospital de San Bernardo de Filadelfia quedó prácticamente en veremos. Nosotros vimos que el anterior alcalde pues mostró en su última rendición de cuentas los planos y diseños del hospital, el valor que costaba, pero eso no se volvió a tocar al tema por ningún lado. No sé si fue por la rivalidad que existe entre el diputado John Diego que es de Filadelfia y el exalcalde Germán y el mismo alcalde. Inclusive estos días hice unos comentarios acerca de esa rivalidad y por qué se había dado, no sé. Cada uno tiene su versión, hay que escucharla lógicamente. Es bueno saber todo eso, es bueno que el pueblo se entere de lo que realmente está pasando en nuestro municipio. El acontecer diario de la actividad política pues que todos deberíamos conocer. Me preocupa mucho el tema del manejo de los recursos, de verdad. A ver, yo puse el dedo en la llaga con el tema de un contrato pequeño. Es un contrato pequeñito, de 5 o 6 millones de pesos, de ese techo de la cancha de fútbol de Samaria y nunca obtuvo respuesta. De todas maneras está en investigación en la Procuraduría, vamos a ver qué resultados arroja todo esto. Eso es lo más pequeño que hay para denunciar. Pero hablemos de temas más grandes, hablemos de la vía a puerto a Samaria. La vía a puerto a Samaria pues, ustedes saben que necesita que sea pavimentada toda en su totalidad, toda, absolutamente toda. Para justamente Samaria se convierta en un atractivo turístico y hace hacer que la economía crezca. Si la economía en nuestro pueblo crece, pues la gente va a vivir mejor. Y créame que eso va a generar menos estrés en la gente, en la población y las enfermedades van a disminuir. La gente muchas veces se enferma por la preocupación que tiene por la falta de dinero, la falta de un activo fijo que de verdad sostenga una familia, que tengan pan para llevar a la mesa. Y eso pues prácticamente se generan muchas, muchas enfermedades por el estrés. Entonces vuelvo al tema del turismo en Samaria. A ver, el turismo en Samaria pues, verdaderamente nos beneficiaría a todos. Y es un atractivo turístico, no solo por ser catalogado como el balcón de los bellos paisajes, no. Samaria tiene una altura, digamos que envidiable, por muchos otros municipios y corregimientos, justamente por ese panorama que nos brinda en cada tarde los bellos paisajes que proyectamos. Yo siempre lo he tildado como una fábrica de atardeceres. Le dicen que es Manizales, pero para mí es Samaria. Samaria es de verdad un atractivo turístico por la altura que tiene y la ubicación que tenemos pendiente. Digo tenemos porque yo radiqué ese proyecto en la gobernación de Caldas para la ubicación del Mirador y pues he tenido el apoyo del diputado John Diego y de la Secretaría de Desarrollo. Esos temas se trató también en la Asamblea del Parque, ustedes lo pudieron ver. Entonces hay mucho que mostrar. Créanme que el arreglo que le van a hacer al parque, el embellecimiento del parque nos va a favorecer mucho. El arreglo de la vía, pero vuelvo y tomo el tema de la vía, a ver por qué. Porque se iba a pavimentar toda la vía. Los planos y diseños que mandó hacer el alcalde pasado, el alcalde Germán, pues prácticamente no sé si es que el alcalde actual los modificó. Y creímos que se iban a invertir 5 mil millones de pesos, como lo dijo a grito abierto el concejal Jesús Alzate. Pero pues no fue posible. Vuelvo y retomo con ustedes un momento. Vuelvo y retomo con ustedes un momento. ¡Gracias!